Reunión telemática de Biden y Putin en busca de una salida a la crisis de Ucrania. Ante la amenaza de una invasión rusa, Biden ha pedido la desescalada y el retorno de las tropas rusas a sus bases, mientras que Putin trata de impedir cualquier ampliación de la OTAN y detener las actividades militares occidentales cerca de las fronteras rusas. Por vía telefónica, el asesor de exteriores ruso, Yuri Ushakov, asegura que Rusia actuará exactamente igual que haría Estados Unidos si hubiera un despliegue de armas cerca de sus fronteras. En el actual contexto de escalada militar, prosigue Ushakov, el presidente Biden ha amenazado con sanciones económicas y financieras. Rusia lo considera un error colosal que acarrearía graves consecuencias, concluyó Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores del presidente ruso Vladimir Putin. La Casa Blanca, por su lado, advierte de graves sanciones y apuesta por la vía diplomática, que solo será posible en un contexto de desescalada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que visitaba el 6 de diciembre la zona en conflicto en la región de Donetsk, subrayó en un tuit que ha recibido garantías del total apoyo estadounidense para contrarrestar un ataque ruso.